Pisces tiene la linda conjunción de Neptuno y Júpiter. Antes de que Neptuno hubiera sido descubierto, Júpiter regía a Pisces. Pues bien, están los dos regentes, el antiguo y el moderno, en Pisces, y esas son las dos riquezas. ¿Qué clase de riqueza van a tener ustedes? ¿Una riqueza espiritual? La regía Neptuno. ¿Una riqueza de sabiduría? La regía Júpiter. Esa sabiduría la pueden compartir principalmente con miembros de su familia o en los ambientes que para ustedes sean verdaderamente familiares. Es decir, con esa facilidad que tiene Pisces de identificarse con las demás personas y sobre todo con el sufrimiento ajeno, pues les cuento que Júpiter se llama el gran benefactor. Se retrogradó porque estaba en Aries, entró a Pisces y va a estar en Pisces hasta el 20 de diciembre. O sea, que aproveche en este momento para llegar a la tierra prometida o a la meta que ustedes se propongan.